...que la toman para sí los paraguayos. Estamos ya en la Supercopa Europea, también se jugó a doble partido Milán-Sandoria. Curiosamente, la Sandoria ha comenzado muy bien en el campeonato, pero en esta confrontación a doble partido, donde se enfrentaban campeón de Europa y campeón de la Copa, se mostró superior el Milán. No en el primer partido, estas son imágenes del encuentro disputado en Génova, el 10 de octubre. ¿Qué podríamos decir de la Sandoria de Boscov, Luis? Bueno, yo conozco un poco menos a la Sandoria, porque le he visto menos, pero sí. ¿Este es el primer gol de Mihail Lichenko? Sí, ha conseguido Boscov un gran equipo, con jugadores importantísimos, y que está dando bastantes frutos en el campeonato, y que puede llegar incluso al final con la posibilidad de ser campeón. Quizá la Sandoria de Boscov la conoce mucho mejor Enrique Ortego, porque ha pasado varios meses en Italia, realizando reportajes, veíamos el gol de Ebani, este partido de ida acabó con empate a uno. Una Sandoria de Boscov que está siendo súper rentable en estos últimos años. Tiene mucho mérito el trabajo de Boscov en esta Sandoria, y sobre todo este año, que ha jugado prácticamente todo el año sin Viali, su gran estrella. Mikail Lichenko también llegó en unas condiciones físicas que no eran las mejores, sin embargo el equipo ha estado líder de la liga italiana durante bastantes partidos, mantuvo la cara en esta Supercopa y sigue adelante en la Recopa. Más no se puede pedir a un equipo que ahora ya ha recuperado a Viali, tiene Mikail Lichenko también de mejor forma física, incluso al brasileño Cerezo, y que yo creo que puede ser uno de los grandes favoritos al Scudetto. Hace menos de un mes se jugó el partido de vuelta el 29 de noviembre, estuvimos en Bolonia para ofrecerles el encuentro que allí se disputó, y este es el primer gol de Gullit. Gullit había marcado dos semanas antes en la liga italiana, pero antes llevaba año y medio sin marcar un gol. Era muy importante porque en ese momento las críticas fueron feroces en Italia contra Ruth Gullit. ¿Tú le ves totalmente recuperado, Luis? Bueno, recuperarse como se ha recuperado de una lesión es tremendamente difícil, y te dice que tiene una fuerza de voluntad importante. Es difícil que un jugador que se ha tirado tanto tiempo esté todavía en el momento.